Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Hey, ¿qué tal mamitas del mundo entero? Soy Nico Ruiz, acompañado acá del maestro Gabriel Arriaga. Queremos saludarlas y desearles el mejor día de las madres. Estamos en el mes más hermoso, aunque como dice mi canción, aunque no sea mayo, pero mayo es el mes de consentirlas a ustedes mamitas, de decir cuánto las amamos. Gracias por existir, gracias por darnos la vida y por darle vida a la vida. Dios las guarde siempre mamitas y la Virgen las cuide. Dios los bendiga, chao.